Bueno, yo les voy a hablar un poco de amor y acá también puede haber un pronóstico, a ver si esto va a resultar o no va a resultar. Yo quiero creer que sí, así que les vamos a mostrar estas primeras imágenes que confirman el amor del que ya venimos hablando, pero que no había precisamente una confirmación oficial de los protagonistas. Pero en los últimos días, fotos en un avión donde se los veía que estaban a los besos, después en un boliche también se los veía a los besos, pero faltaba que ellos dijeran sí, estamos juntos, estamos de novios y acá lo hicieron cada uno en sus distintas cuentas de redes sociales, ahí vemos la foto del boliche del fin de semana, en donde se animaron a finalmente decir sí, te amo Sebastián, te amo Tini, y te amo Martín. Qué lindo mensaje. Así que finalmente podemos decir que Tini Stuesel y Sebastián Yatra están de novios. Esto es algo que, como decíamos, venimos hablando hace mucho tiempo, ellos tuvieron distintas colaboraciones con distintas canciones y desde que protagonizaron juntos estos videos ya se habla de que hay muy buena onda. Lo que pasa es que en un principio ella estaba de novia, después ella se separó y los rumores se intensificaron, después del show de Luna Park en donde él le estampó un beso así medio sin avisarle y la reacción daba a pensar que estaban tratando de proteger una relación. Qué linda pareja, ¿no? Sí, esa es la... ¿Sabes?